Se echaron unos minutos que traté de aprovechar. Sí, ahora, bueno, una golea, pero te da confianza para el partido contra Bermuda. Sí, la verdad, te da confianza empezar un torneo así, tener la selección guarda también y aprovechar. Y tenemos que hacerlo aquí en un partido de estar en un torneo. La vez que tenemos que ir a cualquier otro favor, el tercero. Sí, ese gol, ¿no? ¿No se le va otra vez? Sí, sí, me gustaría anotar y vamos a intentarlo cuando esté en la primera. Sí, Haití, Bermuda, efectivamente, una selección que te gustaría estar por favor. Sí, sí, vamos a ir paso a paso, vamos a ir primero con Bermuda y después empezar en lo que va a ser lo siguiente. Adiós.